Música Mi nombre es Elder Manuel Tobar, soy productor y director de nuevas narrativas, narrativas transmediales ahorita. Yo siento que hay un montón de oportunidades para crear, cosas como experimentar, proponer, lanzar, ¿sí? Como que esa corriente creativa nos hace ser más recursivos en el uso de los medios. Cuatro Ríos es como una, como ese hijo pequeño que uno tiene, es como esa idea que uno tuvo y la tuvo chiquita y fue alimentándola y fue creciendo y se fue llenando de cosas, entonces es un proyecto que narra historias alrededor del conflicto armado, ¿no? Aquí en el país. Cuatro Ríos porque eran cuatro masacres principales que queríamos contar, como cuatro historias desde la vista de un niño, una mujer, un indígena y un, como un atacante de las guerrillas. Y sobre todo por una metáfora que me contaba mi abuela y era que cada cierto tiempo los ríos, así tú los desvíes, vuelven a su cauce, ¿no? Entonces siempre hablaba como de los desplazados, son como ríos que se van, pero siempre quieren volver. Hemos tenido la fortuna de ganar algunos premios, ¿no? Y el año pasado nos ganamos el CREA Digital del Ministerio de Tica y Cultura y uno de los tutores internacionales nos decían, bueno, lo mismo, ¿no? Esto no hace dinero, esto no es popular, ¿por qué lo hacen? Tener una pregunta que nosotros, a mi productor, que es Jack Reyes, y a mí nos conmoví, decíamos, como es una pregunta muy buena y es porque básicamente hay que hacerlo, ¿sí? Eso es lo que sentimos, que esto tiene la posibilidad de observarnos, ¿sí? Y un gran lema y un gran objetivo de Cuatro Ríos es que nosotros miramos el pasado para transformar el presente, ¿no? Y crear nuevos futuros. Es como miremos la parte fea, aprendamos de la parte fea y digamos en el presente, bueno, no podemos hacer eso feo y tratemos de mediar un poco, de crear otras cosas mucho más incluyentes, equitativas, sociales, todo eso. Cuatro Ríos es un proyecto transmedial, entonces es como un montón de piezas de un rompecabezas que vas armando, como una imagen ahí un poco, cada vez un poco más grande, entonces tiene una parte que es en internet y ahí encuentras como un cómic interactivo. Y en el recorrido, Peléino comienza a señalar gente que comienza la información para que no lo maten. Ahí mismo encuentras como una herramienta en donde puedes dejar memorias, que llamamos el flujo de memoria. También ahorita hicimos un corto animado de esa parte narrativa, hicimos un corto animado. Tenemos unas maquetas que son muy bonitas y esas maquetas una tiene realidad aumentada con una tableta y un aplicativo. Otra tiene como una instalación de audio donde oyes las voces de las víctimas y narran lo que pasó en la noche, la masacre del Naya es la que estamos contando ahorita. Tenemos un cómic impreso que también hemos hecho como la producción, estamos buscando editor, tenemos un desarrollo en hardware, varias cosas. Lo primero es que la idea te va dándolos hacia dónde va. Entonces, cuatro días hace dos años, cuando vinimos a enfrentar a la Campus Party, era un cómic interactivo muy chiquito. Luego nos ganamos un premio y nos dijeron no les damos plata, pero les damos la edición de esto, hicimos el corto. Luego ganamos otra cosa y entonces va sumándose la gente. Y cada vez tú conoces más a alguien que te dice, oye, yo puedo hacer esto. La violencia creo que ha sido nuestro, como cuando uno la embarra, cuando uno se emborracha y rompe las cestas y no sé qué. Y se acuerda la otra y dice, uff, quizás debería aprender a beber y, sí. Entonces, esa violencia creo que nos sirve a nosotros como un aprendizaje de todo esto que no debemos volver a dejar que pase. Y como que, hombre, transformemos ese pasado en un mejor presente, ni siquiera en una perspectiva de futuro y encontremos en ese montón de cosas sensibles algo motivante para poder cambiar. Simplemente digamos que es como, te doy eso y tú verás qué haces con eso, ojalá te sirva y puedas hacerlo. Es doloroso y complejo, pero también siento que, pues, hay que hacerlo y que si tienes que hacerlo, pues, lo haces y tratas de no volverte loco.